... Cuatro niños fueron rescatados con vida, afortunadamente, luego de perderse en la selva de Colombia a causa de un accidente aéreo. Sobrevivieron solos más de un mes. Vean la historia. Sobrevivieron solos más de un mes. Sí, la menor es la que tiene usted más. Sí, la que tiene usted. Esto es la de un año. Venga, vea. Tienen que llegar a su apagada. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y el abuelo también tiene que... Está golpeado. El primero de mayo, mientras viajaban a bordo de una avioneta, el piloto emitió una alerta de emergencia por una falla en el motor. Lamentablemente, terminaron impactándose. El accidente dejó como saldo tres muertos. Por su parte, los pequeños de tan solo trece, nueve, cuatro y un año se salvaron de milagro y permanecieron todo este tiempo en la provincia de Caquetá, cerca de donde se había estrellado su aeronave. Tiene que sacarle de la basura que hay en el del monte, entonces tiene que soplarlo, tiene que soplarlo antes de sacarlo de acá. ¿Qué le empieza a sacar? ¿Qué le empieza a sacar? ¿Qué le empieza a sacar? ¿Cuándo se ha sacado? Ya como que no trece, se recupera energía. ¿Qué le empieza a sacar? La niña mayor. ¿Qué le empieza a sacar? ¿Qué le empieza a sacar? ¿Los niños deben tener frío o loco? Es puro. Tras su rescate, los cuatro niños fueron trasladados a un hospital donde fueron visitados por el presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer. Estaban solos, no habían sido, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Finalmente, el padre de dos menores sobrevivientes se mostró agradecido por el rescate y lo calificó como un milagro. Este es un milagro de Dios y como creencia del pueblo indígena para nosotros, esta es una prueba que me está haciendo Dios. ¿Qué tanta fe tengo en él? Y yo lo he demostrado con mis propias palabras, como dije en un principio. Nosotros, como pueblo indígena, estamos capacitados para buscar, demostrándole al mundo que encontramos el avión, demostrándole al mundo que encontramos a los niños. Con información de Irán González, Telediario Ciudad de México.